Música, bueno pues ya está con nosotros precisamente Gina de 96.7 Que bien, gracias Penélope por invitarnos aquí al programa Los Ángeles en Vivo Estamos disfrutando con todo el público, ya saben la música de los barrios de México Que se está escuchando en todos lados, en toda la Unión Americana Y en México pues, tú lo sabes, ya es una tradición el sonido en México Además de que no quiero ser muy feminista, pero yo me siento muy orgullosa de que seas una mujer poniendo sonidos Ya sabes cómo son los machos, que ay las mujeres no pueden hacer esas cosas, no sé qué Y sin embargo, la verdad no es así complicado, porque obviamente tú a la hora de trabajar en los sonidos Trabajas en las noches, en las fiestas, donde todo el mundo pues sale, está entrando al drinking Para que es más que la verdad, y no llega así un momento difícil, a lo mejor por eso las mujeres no se avientan mucho a poner sonidos Tiene demasiada relación todo, todo, desde que te dicen una mujer a su casa y todo eso Pero yo no, o sea, a mí el sonido desde chica me ha gustado Me escapaba yo creo que como muchas de ustedes, por la ventana ir al baile Que va a tocar tal sonido y ahí vamos, igualmente yo lo hacía Nada más que a mí me llamó siempre la atención todo lo técnico, ¿no? Las luces, el audio y todo lo que es ambientar, la música no se diga Fíjate que soy 100% guarachera, charanguera de corazón Y ahí no me quita nadie Bueno, pues hace un momento les estaba yo diciendo que ella trabaja en 96.7